Con música del cielo te canto madre mía te canto en este día de amor y de alegría te traigo a ti estas flores que son de mil colores a ti mi madrecita que cubren mis dolores en este día glorioso que reina la alegría el cielo el más hermoso nos da la luz del día en este día glorioso que reina la alegría el cielo el más hermoso nos da la luz del día madrecita así te canta el mariachi mexicolombia recuerda madrecita cuando yo era muy niño que siempre me mirabas con todo tu cariño hoy que es día de tu santo pondré en tu alcoba flores claveles y azucenas todas de mil colores en este día glorioso que reina la alegría el cielo el más hermoso nos da la luz del día en este día glorioso que reina la alegría el cielo el más hermoso nos da la luz del día que Dios te dé la gloria a ti mi madrecita a cambio de tu historia que siempre seas bendita que Dios te dé la gloria a ti mi madrecita a cambio de tu historia que siempre seas bendita con música del cielo te canto madre mía te canto en este día de amor y de alegría te traigo a ti estas flores que son de mil colores a ti mi madrecita que cubren mis dolores en este día glorioso que reina la alegría el cielo el más hermoso nos da la luz del día en este día glorioso que reina la alegría el cielo el más hermoso nos da la luz del día madrecita así te canta el mariachi México-Lumbia mi madrecita así te canta el amor y de alegría y me ha gustado el amor y de alegría